Bien, voy a participar en el programa de intercambio académico latinoamericano, que se nomina PILA, que es un programa de intercambio entre universidades de Latinoamérica para ir a cursar materias referidas a nuestra carrera en otra universidad. ¿A dónde vas a viajar? Yo voy a viajar a México, a la Universidad Tecnológica de Tura Tepeci. ¿Y qué carrera estás haciendo? ¿A qué práctica te vas a incorporar? Bueno, ahora estoy haciendo la carrera de microbiología y como en la Universidad de México no existe la carrera de microbiología, voy a cursar diferentes materias de dos o tres carreras diferentes también. ¿Cómo surgió la posibilidad, tu interés por participar de este tipo de intercambios? Bien, la verdad que desde el secundario quería hacer un intercambio académico. Habíamos buscado con mis padres intercambios para hacer, pero bueno, obviamente son muy costosos. Y este programa no lo conocía, porque puedo ser un poco colgada, porque le hacen bastante propaganda. Pero el año pasado un amigo fue, y ahí lo conocí y dije, o el año que viene si sale me inscribo. Y ya habían pasado varios meses y dije, no salió. Bueno, capaz que este año no sale. Y me enteré hace un mes y apenas salió, busqué todo para inscribirme. ¿Te ha ido muy bien? ¿Cuándo viajas? Aproximadamente en agosto, no está la fecha exacta, pero en agosto, porque en septiembre empieza el cuatrimestre allá. ¿Y qué expectativas tenés de este viaje? ¿Qué pensás que te puede aportar a nivel de formación y a nivel personal también? Bueno, la verdad, un montón. Directamente ya conocer otra cultura, viajar a otro país y con gente totalmente desconocida, porque no conozco a nadie allá, como que es todo un desafío para mí. Y aparte en lo académico son materias lindas. Y aparte, no sé, conocer otra universidad, la forma de enseñanza a otro lugar no es lo mismo que acá. Es como, no sé, mejorar como persona.